Contando con la opinión y participación de los agentes turísticos de la isla, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Teneriza ha presentado un plan estratégico para el turismo que hasta el 2027 prevé una inversión de más de 100 millones de euros. Para que Santa Cruz, que lo es ya, sea la capital turística de una isla turística. El plan es muy ambicioso, prevé una inversión en 27 programas de más de 100 millones de euros. La capital tinerfeña cerró el 2022 con importantes datos turísticos. 2,3 millones de personas visitaron la ciudad, convirtiéndolo en el segundo lugar más visitado de Tenerife, seguido tan solo del Parque Nacional del Teide. Un porcentaje importante de esos turistas son precisamente los que vienen de cruceros. Para este año ya hay confirmadas 303 escalas en el puerto Santa Cruzero. Y que la expectativa para los próximos seis meses es de llegar casi a otras 400.000 personas, 139 barcos que van a llegar a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife supera las cifras del año 2021 y se coloca ya con 2,3 millones de turistas que visitaron la ciudad el año pasado. Gracias. 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 Gracias.